Saben que miércoles por medio, tenemos nuestro espacio de bienestar, nuestro espacio de yoga. La semana pasada se despedía nuestra querida profe Dani, pero hoy tenemos el gusto enorme de incorporarla a ella. Una gran profe de yoga que se suma al equipo de Mejor de Mañana. Le damos la bienvenida a Alejandra Navarria. ¿Cómo estamos, Ale? Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, un placer tenerte. Un gusto que te incorpores aquí a Mejor de Mañana. Bueno, un placer para mí también hoy guiarlos luego de la cocina. Me encanta. Y además con una figura que hemos escuchado muchísimo. Sí, del periodismo. El saludo al sol y además... No, me refería a la figura del yoga. Yo hablaba de Ale en general también porque es multifacética, Ale. Multifacética, colega nuestra y también profe de yoga. Que hoy nos va a estar enseñando una rutina que decía de una de las figuras del yoga que tanto hemos escuchado que es el saludo a la luna. Exactamente. Es el Chandra Namaskar. Es un saludo quizás no tan conocido como el saludo al sol, que es el que normalmente se hace siempre en una práctica. Pero como bien dijeron ustedes, estamos transitando por la luna llena. Entonces, todas las aguas y nuestra mente está muy movida. Total. El saludo a la luna es una secuencia que intenta refrescarnos, sobre todo, relajarnos. Es una secuencia de asanas, de posturas de yoga, que nos va a bajar esos decibeles, va a elongar todo nuestro cuerpo, va a ayudar a fortalecer y flexibilizar brazos, piernas, abdomen, columna especialmente. Así que, bueno, creo que... Te seguimos. Creo que la creatividad también se estimula mucho con esta secuencia, así que en buena hora sí lo pueden continuar. Vamos, perfecto. Si estás recién empezando la práctica, te recomendaría hacer un pequeño momento para entrar en calor tu cuerpo. Entonces, puedes comenzar movilizando tus deditos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. También podés apoyarlos, contraer los glúteos, elevarte y apoyás nuevamente los talones. Vas a llevar el mentón hacia tu pecho. Y siempre vas a intentar inhalar y exhalar. Como sabés, en yoga lo hacemos por nariz. Al hacer esto, vas percibiendo cómo se va estirando la zona cervical. Y podés movilizar hacia un lado y hacia el otro el cuero. Va tu cabeza, inhalás en un lugar, recorres, inhalás en la otra esquina. Cuando te quedás en el centro, elevás el tronco y vas a intentar siempre que tu sacro esté hacia abajo y adelante el pubis. ¿Qué queremos? Que la parte lumbar, esa zona que el cuerpo tiene, su curvatura natural, quede recta. Entonces, esta postura es la que te va a permitir que crezca tu columna. Bajando los hombros, elevando la coronilla, llevando las orejas hacia el cielo. Bien, vas a flexionar las rodillas y comenzamos a hacer un movimiento suave de columna. Es el movimiento gato-vacas, donde arqueás y redondeás. Se acompaña con toda la columna vertebral, inclusive con tu cuello. Bien redondita. La espalda empuja el pecho en ese momento y en este momento se separan los homóplatos. Se mete el pubis hacia adentro, la mirada bien cerquita del pecho. Entonces vas dándole movilidad a tu columna. Detenés el movimiento allí, estirás nuevamente las piernas. Movilizás los hombros hacia atrás. El movimiento de todo tu rango es arriba, atrás, abajo y adelante. Y lo haces en sentido contrario. Bien. Finalmente vas a dejar el peso del cuerpo en tu pierna derecha. Cruzás el pie izquierdo por delante, elevás el brazo izquierdo inhalando. Creces hacia arriba y vas hacia la derecha. Estamos haciendo un estiramiento lateral. Inhalás. Regresás. Y vamos con el otro lado, peso del cuerpo al pie izquierdo. Cruzás con tu pie derecho. Inhalás, elevás el brazo derecho. Y te vas hacia la diagonal. Percibís entonces nuevamente ese estiramiento. Y regresamos. Bueno, con esta pequeña serie de calentamiento, arrancamos entonces con la serie del saludo a la luna. En el inicio de tu mat, te vas a ubicar en la postura de Tadasana. Con tus pies firmes sobre la tierra, separados al ancho de un puño. Recordá entonces tus piernas activas. Llevas el pubis suavemente hacia adelante. Espalda recta. Pecho también activado. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Y haces crecer también tu coronilla. Hombros lejos de las orejas. Vamos a arrancar entonces desde el mudra de oración, teniendo tus manos juntitas. Puedes poner la intención, esa intención para tu práctica. Y recordá siempre que vamos a fluir ahora con la respiración. Entonces vas a inhalar y elevás tus brazos hacia el cielo. Te estirás, te haces larga, largo. La mirada está en los pulgares. Bajás los hombros. Inhalá. Y exhalando te vas a plegar suavemente. La espalda va bajando recta. Como si fuese la tapa de un libro duro. Metés el abdomen. Llevas el peso del cuerpo hacia adelante. Los deditos se ponen blancos. Y ahí soltás la cabeza. Inhalás y exhalás aquí. Y vas intentando cada vez más llegar hacia abajo. Inhalás. Apoyás las manos y das un paso largo con tu pierna derecha hacia atrás. Bajás la cadera. ¿Sí? Estás como si fuese la postura del corredor. La postura del corredor. Vamos con la rodilla siempre arriba de tu talón. Bajás rodilla. Si querés podés apoyar el empeine. Y si no lo dejas, al pie derecho con el metatarso apoyado. Inhalás. Elevas tu tronco. Tus manos sobre la rodilla izquierda. Estirás tu tronco hacia atrás. El pecho está abierto. Y desde allí elevás tus brazos. Abrís el pecho. Juntás tus palmas. Si querés, armás el mudra de poder. Entrelazando todos tus dedos menos los dedos índices. Y si querés, bajás un poquito. Ahí estás estirando. Parte de la cadera. Tu zona inguinal. Seguís abriendo el pecho. La mirada puede ir hacia arriba y adelante. Inhalá. Y exhalando, bajan tus brazos. Apoyás ambas manos al costado del pie. Despegas la rodilla y te vas hacia atrás. Buscando a Domukhasvanasana, la postura del perro boca abajo. Pero lo vas a hacer con las rodillas flexionadas. El coxis va hacia arriba. Las manos se empujan. Las yemitas bien amarradas. Respirá. Metes el abdomen con cada exhalación. Estira bien la columna. La cabeza también está suelta. Inhalás, mirás entre tus manos y traes la pierna derecha hacia adelante ahora. Esa pierna, nuevamente, chequea que tu rodilla esté adelante, que esté arriba, perdón, de tu talón. Baja la cadera. Apoyás la rodilla izquierda. Comenzás a elevar el tronco. Aléjate. Empuja con tus manos. Crea espacios. Inhalá. Eleva nuevamente. Mudra de poder. Abrí tu pecho. Junta homóplatos. Bajás un poquito. Y te entregás. Abrís el corazón. Aquí estamos estimulando a Anahata Chakra. El Chakra del corazón. El que te conecta con el amor universal. Con el amor hacia todos los seres. Estás aquí. Caderas paralelas. Inhalá. Exhalando. Apoyás las manos. Llevas la pierna derecha hacia atrás. Y te vas ahora con los hombros hacia adelante. Soltás la cadera. Mirás hacia arriba. Urva Mukha. Bien. Apoyás las rodillas. Te vas hacia la postura del niño. Apoyás la frente. Empujás los glúteos hacia los talones. Y nuevamente. Inhalás. Elevando. Elevás tus brazos. Bajás tus hombros. Y finalizando. Bajan esos brazos al exhalar. Apoyás los talones. Y con la espalda redondita. Comenzás a elevarte. Brazos hacia arriba. Si querés abrís por última vez. Tu pecho. Y regresamos con el mudra de horas. Esta es la secuencia del saludo a la glútea. Un aplauso. Cuán tapaz. Cuán tapaz que transmitió. Es muy hermosa. Y se puede hacer de manera fluida. Cuando dominás estas asanas. Lo haces de manera fluida. Y volás hasta la glútea. No vale. Bueno, hermoso recibido. Bueno, ojalá del otro lado hayan podido seguir esta rutina. Y puedan seguir prendiéndose a este espacio de yoga. Que vamos a compartir con Ale a partir de hoy. Y seguirla también en sus redes sociales. A nuestra profe. Allí figura su arroba de Instagram. Alejandra Navarría. Para que puedan seguirla. Y aprender mucho más del mundo del yoga. Ale, placer. Gracias. Gracias. Un placer tenerte. Nos encantó. Muchísimas gracias. Gracias.